Nosotros no hemos sido convocados de manera oficial, formal, en ningún momento como concejales para poder revisar la reglamentación. Son 282 artículos. No se trata de que nos van a convocar para decirnos, miren, estamos presentando esto. Ellos deberían coordinar. Hay sanciones que se dan acá para los ciclistas, los peatones, para los que tienen un vehículo particular. Hay miles de sanciones y multas que están establecidas acá. Muchas de ellas incluso van a tener que aplicarse a personas que desconocen este reglamento, que están circulando por la ciudad y cuando los agarren les van a sacar una sanción. Entonces creemos que es importante que el alcalde convoque de manera urgente al Comité Técnico Consultivo. Esta es una atribución que él tiene como presidente de este comité. Le pedimos al alcalde, no maneje la alcaldía como un dictador. Usted tiene que ser un hombre que se debe a las diferentes instituciones y sectores de Santa Cruz. Debe convocar de manera inmediata para que el Consejo Municipal, los colegios de profesionales, los transportistas y los vecinos podamos solucionar los problemas de reordenar la ciudad. No lo puede hacer solo alcalde porque usted no sabe. Y le pedimos, no le quite la competencia a Tránsito. Tránsito viene haciendo el trabajo de llevarse las movilidades en las grúas y sacar las infracciones. No tiene por qué la alcaldía quitarle este negocio o de una vez que nos diga a los ciudadanos si vamos a tener un doble pago, si vamos a tener que pagar a Tránsito por un lado y a la alcaldía por otro lado. Sea como sea, el alcalde está afectando la economía de los gruseños y no lo vamos a permitir.